Muchas gracias por estar acá, por acompañarlos en este espacio. Hoy vamos a hablar de los páramos, de la importancia de los páramos, de la importancia de las plantas de los páramos. ¿Alguien sabe qué son los páramos? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, no importa, aquí estamos para aprender. Ellas son tres expertas en páramos, nos van a explicar absolutamente todo. O sea, que si tienen alguna pregunta, alcen la mano. ¿Alguien ha escuchado a Frailejón Ernesto Pérez? Ah, obvio sí, obvio sí, claro que sí. Bueno, Ernesto Frailejón es un frailejón, obviamente, y ellas nos van a contar sobre la importancia de plantas como el frailejón Ernesto Pérez, y también nos van a contar sobre otras plantas que tal vez no conocemos del páramos, pero que son muy, muy importantes, como este que está acá. Este es un frailejón, por ejemplo, hay florecitas, o como este que está acá, este es otro frailejón, o como los que están por todos el stand, esos son frailejones. Entonces, este es un espacio para que aprendamos, para que hagamos preguntas, para que salgamos con algo nuevo del afilbo, para que le cuenten a sus papás, a sus amigos, para que los inviten a asistir acá. Ellas son unas duras, pregúntenles todo, desde por qué se llama Frailejón, hasta por qué son importantes, dónde viven, dónde los encontramos. ¿Ustedes sabían que hay páramos cerca de Bogotá? ¿Sí? ¿Quién me puede decir el nombre de un páramo? Su mapadas, perfecto. ¿Otro? ¿Qué otro páramo? ¿Solo sabemos el de su mamá? Bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos a aprender, aquí vamos a aprender este espacio para que ustedes aprendan, para que ustedes consulten, para que ustedes pregunten. Así que les voy a dar el paso a las chicas, se van a presentar. Si tienen alguna duda, solo alcen la mano, como no entendí o quiero saber más. Así que bienvenidos y vamos a iniciar. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Qué bueno verlos acá. La idea de hoy es aprender un poco sobre los páramos. Estamos abiertos a todas las preguntas, pero para responder también tenemos varias sorpresas. Entonces, es importante que estén bien pendientes de lo que les vamos a contar hoy. Hoy nos acompañan tres panelistas. ¿Qué les voy a dar para que se presenten? Mi nombre es Patricia Velasco Linares. Yo soy bióloga. He trabajado a lo largo ya de 20 años en restauración ecológica de bosques altoandinos y páramos. Hola a todos. Mi nombre es Carlina Moreno. También soy bióloga. También llevo muchos años trabajando en páramos, en bosque altoandino. Y hay un tema que vamos a hablar, que es la restauración ecológica, que acá todas hemos estado trabajando. Nos conocemos hace muchos años. Son excelentes profesionales, compañeras. Y también los invito a que se sientan como en casa. Si nos quieren interrumpir, háganlo, pregunten, no hay problema. ¿Dije mi nombre? Sí. Ah, bueno. Bueno, y mi nombre es Sandra Contreras. Yo también soy bióloga con maestría en ecología. Vengo trabajando ya varios años en bosque altoandino, en páramos y principalmente en el tema de restauración ecológica. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las plantas que habitan los páramos. Entonces, como hablábamos ahorita hace un momento, pues tenemos como muy presente a Ernesto Pérez, ¿cierto? Pero resulta que estos páramos presentan otras plantas que también acompañan a Ernesto Pérez y que son de vital importancia para diferentes servicios que nos brindan los páramos. Entonces, hoy les vamos a contar inicialmente, primero, qué sabemos sobre los páramos, para que ustedes también nos cuenten, bueno, cuando escuchan páramos, qué es lo primero que piensa. Luego vamos a hablar de la importancia también de la fauna, o sea, no solamente vive Ernesto Pérez solo, sino también vive una fauna, unas aves, unos mamíferos, anfibios, que también van a interactuar con esas plantas. Vamos a hablar sobre el papel que cumplen esas plantas para el funcionamiento de ese ecosistema como es el páramo. Luego vamos a hablar sobre todo el proceso de restauración, cuando los páramos son afectados por diferentes actividades socioeconómicas que de pronto en algunas oportunidades desarrollamos de una manera inadecuada y afectamos ese páramo. Entonces, cómo es ese proceso para restablecerlo y qué papel va a jugar la vegetación en ese proceso de restauración. Entonces, acá vamos a hablar un poco del reto que se tiene en los ecosistemas de páramos para volver a propagar esas plantas, qué criterios utilizamos para seleccionar las plantas que vamos a poner nuevamente en los páramos, para ponerlas en un vivero a crecer. Y pues finalmente vamos a hablar de cómo es esa producción en cada uno de los viveros que se han aventurado a hacer la propagación de esas plantas de páramos. Entonces, cuando nos surge la pregunta sobre qué sabemos de los páramos, es importante que tengamos en cuenta que el conocimiento que existe en este momento es producto tanto de investigaciones, de grupos de investigación como el Instituto Humboldt, universidades de Colombia, otras universidades de diferentes partes del mundo, que se han dedicado a responder preguntas sobre cómo funcionan los páramos, cuáles son los organismos que viven y cómo viven, pero también es muy importante el conocimiento que han generado las comunidades que habitan los páramos desde hace más de 400 años. Entonces, esa es una suma de conocimientos que nos dicen cuáles son las características de ese páramo como ecosistema. Entonces, en el páramo, el páramo es un ecosistema muy particular que estaba ubicado en las partes más altas de la montaña, son ecosistemas de alta montaña y geológicamente se generaron a partir de, digamos, de formas glaciales, por eso es que nosotros, cuando nos aventuramos al paisaje de páramo, a conocerlo, vemos que los picos son muy rectos. Entonces, esa es una indicación de que el glaciar hizo como un modelado, como cuando hacemos con plastilina, de todas esas formas geológicas y geomorfológicas de las montañas y de los sitios del páramo. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos? Está ubicado en las partes más altas de los trópicos, tiene unas condiciones de clima relacionadas con su temperatura, las temperaturas pueden ser muy bajas en la madrugada o hacia los menos 10 grados, pueden ser muy altas a mediodía, tiene unas condiciones de vientos fuertes, una humedad muy alta y adicionalmente una radiación solar alta. Entonces, toda la vida que se da en el páramo que ha evolucionado durante mucho tiempo está condicionado a él. Entonces, adicional a todas esas características, hay un aspecto muy, muy importante de los páramos que son sus suelos, como son unos suelos que tienen ciertas características que hacen que tengan unas formas que acumulen el agua, y el agua se va acumulando lentamente durante muchos, muchos años y se va soltando también muy lento. Entonces, esa capacidad de regular el agua es también característica de los páramos. Por eso es que les decimos que son las esponjas, porque tiene esa función, va reteniendo, reteniendo y va soltando poquito a poco. Todos los que están acá hayan ido a un páramo, todos lo conocen. Es muy frío, caliente, ¿cómo les ha ido? Muy frío. Y la vegetación, cuando ustedes la tocan, ¿cómo es? ¿Está húmeda? ¿Está mojada? ¿Húmeda? Es justamente por eso que nos dice Carolina, porque ellos lo que hacen es como retener toda esa agua. Bueno, no sé si ustedes sepan, por ejemplo, ¿qué departamento tiene más páramos en Colombia? Boyacá. Uy. ¿Y acá? Boyacá, muy bien. Y está ahí. Si no, también pueden leer. Entonces, acá, ¿qué queremos mostrar con esta diapositiva? Más que darles una cantidad de información, es como que ustedes sepan, por ejemplo, que Boyacá tiene, esperen la cifra, que ya no es un 18% de páramos. También que tenemos 37 completos, lejos de páramos, que estos páramos están en categorías del SINAP, o sea, que están siendo protegidos, que nosotros tenemos el 50% de los páramos del mundo. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Entonces, con toda esa cantidad de páramos que tenemos, ¿cómo no vamos a conocer estos ecosistemas? ¿Cómo no vamos a ir? O sea, uno colombiano y decir, no conozco un páramo, no puede pasar. Entonces, tenemos que ir a reconocer, tenemos páramos muy cerca, que podemos ir a visitar, y empezar a interactuar más con este ecosistema. ¿Y ustedes saben cuál es el páramo más grande del mundo? ¿Por aquí lo mencionaron? Sumapaz. Sí, y lo tenemos muy cerca de Bogotá. Entonces, en este mapa que ustedes ven en la presentación, pueden ver que no solamente tenemos chingaza y sumapaz, que son como los que más se conocen y los que más oímos, sino que en otros departamentos hay más páramos, y que algunos tienen, incluso son más elevados que chingaza y sumapaz. Otro aspecto importante que debemos reconocer sobre los páramos en nuestro país, es que a partir de los páramos, casi el 50% de los habitantes de Colombia, tenemos nuestro sustento de agua, nuestro sustento hídrico. Entonces, eleva aún más la importancia de este ecosistema, además que a nivel regional, los páramos también hay en otras regiones, bueno, hay otros países que están cercanos, los páramos hay en Venezuela, hay en Ecuador, en la parte norte del Perú, también hay páramos en Costa Rica, en las zonas altas de Costa Rica, y nosotros tenemos la mayor cantidad de superficie de páramo, con relación a las áreas en el mundo donde hay páramo, entonces es como la importancia de Colombia. y ellos como retienen tanto el agua, por eso es que se le llaman fábricas, y por eso de ahí casi 17 millones de personas están tomando agua de esos páramos, no hay abastecimiento, y esa agua también la utilizamos para la agricultura, para muchas cosas, por eso tenemos que cuidarlos. Un aspecto importante que vemos en este ecosistema, es que técnicamente se le llama, es que es muy singular, porque Ernesto Pérez y otros amigos de Ernesto Pérez, solamente están en los ecosistemas de páramo, es porque, como vemos en esta diapositiva, su ubicación es en las partes altas de la montaña, si nos detallamos muy bien, se asemeja como un archipiélago de islas, entonces ese aislamiento de cada páramo, hace que las condiciones de especiación sean muy particulares, y que tengamos muchas especies que técnicamente se llaman endémicas, que solo las conocemos en ese páramo específico. Entonces, es como un punto más de las razones por las cuales debemos recuperar, restaurar y conservar los páramos por los procesos vitales que están ocurriendo allí. Y de lo que hemos hablado, ya sabemos que en esos páramos hay una vegetación, hay una fauna, también está el ser humano, y todos estos aspectos están interactuando constantemente, o sea, las plantas interactúan con la fauna, el ser humano interactúa con esa vegetación, con esa fauna, con el suelo, con el clima, y son estas interacciones las que hacen claves que ecosistemas como los páramos nos den unos servicios que nos van a favorecer en cuanto al bienestar. Entonces, esos servicios están, digamos que se pueden mencionar como la regulación hídrica, que era lo que nos decía ahorita Patricia y Carolina, que es toda esa acumulación de agua en los suelos, en la vegetación, y que nos va a proveer a nosotros un recurso hídrico y que todos los días cuando nos levantamos tengamos ese recurso hídrico tanto para bañarnos como para alimentarnos, eso viene desde los páramos. También está todo el tema de la regulación climática, entonces lo que veíamos es que estas áreas pues tienen unas temperaturas altas, unas temperaturas bajas, pero es la vegetación que se presenta en estas zonas las que regulan cómo son esas temperaturas, cómo es la radiación, y eso a su vez va a influir en el ciclo hidrológico. También pues está todo el tema de la fijación de carbono y la reserva que hay de carbono en estos ecosistemas y que es de vital importancia para la dinámica. ¿Qué pasa con el carbono en los páramos? Como son ecosistemas donde las temperaturas son muy bajas, particularmente, las plantas o cuando cae una hojarasca se descompone muy lentamente, el frío evita que se descompone de manera rápida, entonces cuando muere una hojita, muchas de las hojas quedan en pie alrededor de las plantas y otras quedan en el suelo y la que queda en el suelo es tan lenta su descomposición que se almacena el carbono en el suelo y por eso se permanece el carbono en el suelo. Otro, y se constituye como una reserva. Digamos, en esta imagen que tenemos acá de los frailejones, ustedes ven que todas esas hojas que se ven como cafés, eso es lo que ahí va acumulando todo ese carbono cuando cae en el suelo y se demora mucho tiempo en descomponerse porque es un área que tiene unas temperaturas muy bajas, entonces allá todo lo que cae en el suelo se demora mucho, 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 pero nos ayuda como a conservar ese carbono ahí. Los insectos que son los que descomponen esta materia lo hacen muy lentamente, pero lo que yo quería decirles es que los bosques por lo general son los que más almacenan carbono, si ustedes han oído la selva, la que almacena mucho carbono, pero lo que se ha visto aunque la vegetación participa de páramo en este almacenamiento de carbono pues porque sin ella pues no se podría hacer, pero el suelo puede muchas veces que están en estudio, puede tener más carbono que hasta en un mismo bosque, entonces por eso es muy importante el suelo de los páramos porque ahí estamos, son los sumideros de carbono. Y como son unos ecosistemas particulares, los suelos de estas áreas son muy diferentes a los suelos que vemos en otro tipo de ecosistemas como los bosques, como los desiertos, por eso también es de vital importancia su estudio y son poco estudiados, además que en esos suelos también hay como unos microorganismos que habitan ahí y que realmente desconocemos la totalidad de quiénes son esos microorganismos. Y también, bueno, otro de los servicios que nos brindan los páramos es que como allí habitan una fauna y una vegetación, esos interactúan y hacen servicios como de polinización, entonces por ejemplo acá vemos en esta pared vemos un colibrí, esos colibríes por ejemplo visitan muchas flores y van llevando el polen de flor en flor, algunos colibríes solamente están en los páramos, o sea, ciertas especies, entonces ahí es súper importante esa interacción y que esa vegetación que ellos visitan siempre esté ahí. Y por otro lado tenemos otros animales como aves que consumen frutos y que llevan la semilla de un lado a otro y ese es el proceso de dispersión de semillas. Como el páramo tiene unas especies particulares pues son solamente esas semillas las que se pueden dispersar desde los páramos. Entonces, en cuanto a los páramos, a la fauna que habita los páramos, lo que hemos encontrado es que de aves se han registrado 154 especies de aves. Entonces, en el país tenemos aproximadamente 1.900 especies de aves, o sea, acá somos el país que tiene más número de especies en el mundo y aquí en los páramos de esas 1.900 tenemos 154. Con respecto a los anfibios tenemos 90 especies y con respecto a los… ¿Pero sí saben qué son los anfibios? ¡Ah, eso sí! Muy bien. Y con respecto a los mamíferos tenemos 70 especies. Entonces, como vemos, Ernesto Pérez no está solo en los páramos, sino que está acompañado de muchísimas otras especies que siguen en estudio y que en algunos casos desconocemos. Como ven ahí en la presentación, pues está el venado, tenemos curis, que a veces en los procesos de restauración se vuelven un problema porque de pronto no tienen depredadores quien se los coman, se reproducen mucho y se comen las planticas. Acá tenemos otras especies de aves que algunas son muy coloridas, otras no tanto y eso también les ayuda a la regulación de la temperatura, a protegerse de algunos depredadores en el momento de poner huevos y de cuidar sus huevos. Para el 2015 el número de registro que teníamos en los páramos de aves era de 33.976 individuos, entonces eso es al 2015, seguramente ahorita ya ese número se ha incrementado bastante. Entonces, como hablábamos, todos estos componentes están en una continua interacción, Ernesto Pérez está interactuando con las aves, está interactuando con los insectos, con el suelo, con el agua y con la gente, así que es uno de los factores transformadores de estos ecosistemas. Entonces, acá en la foto vemos los nidos, cómo los insectos están en las hojas de los frailejones, por ejemplo, acá, no voy a parar porque acá vemos son comederos, entonces ahí han estado comiéndose esa planta, digámoslo así. Pero, perdóname. Hay un animal que no hemos mencionado pero que nos acompaña hoy en el stand y que es muy característico de los páramos, ¿cuál será? Hay varios. Por aquí hay uno que es nuestro oso, digamos esos comederos que nos mostraba Carolina es como una seña que uno identifica en los páramos para saber por ahí pasó el oso. por aquí tenemos otros dos también, el tapir, la danta, son otros mamíferos que están en los páramos y que son súper importantes en esos procesos de dispersión de semillas, de control de otras poblaciones. ¿Listo? Es… Sí, señor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de cuál es la importancia de las plantas de pana. Pues de plantas podríamos hablar todo el día porque es todo un universo, hay muchas formas, estrategias de las plantas, taxonómicamente tenemos muchas especies, pero vamos a contarles cosas como concretas. Entonces, se estima que tenemos aproximadamente más de 3.500 especies de plantas en el páramo y el 60% son endémicas y recuerdan, Patricia les dijo que endémica es que están solo en ese lugar. Estas especies como los páramos tienen características o condiciones mejor, muy drásticas, ellas pueden sufrir mucho estrés. Entonces, esas plantas con el tiempo han generado muchas estrategias para poder estar en estas zonas. Entonces, porque tienen que superar, por ejemplo, alta radiación, altos tiempos de lluvia o de… Temperaturas. Temperaturas muy altas, vientos, mucho viento. Entonces, todas sus como características que tienen las hacen especiales para estar ahí. Entonces, acá en estas fotografías lo que ven son pues fralejones, vemos también tengan en cuenta que los páramos no solo son fralejones, tendemos a pensar que páramos fralejón, no, en los páramos hay otras coberturas de vegetación que ya las voy a mostrar, también están las partes, las lagunas, las plantas acuáticas, sí, que son también, están aportando mucho a este ecosistema. Entonces, miren, en esta foto vemos como las diferentes formas. Entonces, por ejemplo, ustedes se han preguntado por qué el fralejón tiene esa forma. Nunca lo han… ¿Y por qué creen que tiene esa forma? Ya pensando en todo lo que hemos hablado de páramos… ¿Se les ocurre algo? Sí, exacto, entonces, ¿qué hacen? Hay una característica en el páramo que el agua, aparte de caer, que le llamamos precipitación vertical, tenemos la precipitación horizontal, que es la nieblina, que es la que pasa así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa la nieblina y como los fralejones tienen una pubesencia como unos pelitos, ahí se captura el agua. Entonces, esta forma roseta, ¿qué hace? Pues cae el agua, él se va hacia, como hacia el centro, por el tallo baja, baja con nutrientes y llega al suelo. Entonces, esto hace… Por ejemplo, también hay plantas que tienen hojas pequeñas, ¿por qué? Porque si tuvieran hojas muy grandes y con esa alta radiación que pasa, pues se quema, ¿cierto? O pierden muy rápido el agua, entonces se vuelven más chiquitas, chiquitas, para que con la alta temperatura no tengan tanta superficie de contacto y digamos que sean… no pierden el agua y también las hojitas son muy duras. Muy duras. Son duras, en algunas especies son duras, entonces, eso también es una estrategia para protegerse de los fuertes vientos o tienen cutículas que evitan que también se pierda el agua. Entonces, todas las condiciones que nos hablaba Carolina son adaptaciones que las plantas han desarrollado a lo largo de la evolución del páramo y que las han hecho más resistentes porque imaginen ustedes estar en un sitio donde todo el día están inundados. Entonces, ¿qué pasa con los pies? Se van… la piel se va encharcada, se van encharcadas, entonces ya están muchas veces muy encharcadas, muchas veces muy secas, muchas veces con mucho sol, muchas veces con incluso hielo encima de sus hojas, entonces ellas viven en constante estrés y todas esas formas tan maravillosas que podemos ver en los páramos, cojines, hierbas, arbustos, con hojas pequeñas, incluso las coloraciones de las hojas también o muy pegadas al suelo, son adaptaciones que las han hecho persistir y que son propias del ecosistema y hay que tener muy en cuenta cuando nosotros pensemos en restauración más adelante y no solamente enfocarnos en Ernesto Pérez que afortunadamente Ernesto Pérez nos lleva a conocer a Gustavo Rodríguez o a toda esa comunidad que hace parte de la vegetación del páramo que vamos a tratar de recuperar. y lo otro que también es importante que tengamos en cuenta es que esta vegetación se demora mucho en crecer y entonces lo que sabemos ahora de los frailejones los años que tienen esos frailejones y cada hoja todo el esfuerzo que ha implicado que crezca cuando está florecido eso es toda una demanda energética entonces cuando vamos a visitar este tipo de ecosistemas debemos ser muy respetuosos con ese proceso de crecimiento porque no ha sido fácil porque digamos que la han tenido dura porque ha sido mucho sol porque ha sido épocas de congelamiento de encharcamiento y aún así están vivos y están ahí presentes para que nosotros los disfrutemos y para también aprovechar todos esos servicios que ellos nos brindan por eso es importante que cuando visitemos los páramos vayamos con mucho mucho respeto otra cosa que les iba a contar es que también tienen resinas tienen sustancias los frailejones muchas especies que es una resina? ¿qué es? la sabía de la planta eso también les sirve para protegerse y para capturar el agua otra cosa que quería preguntarles es si todos los páramos tienen frailejones muy bien no todos para eso es muy importante solo Ecuador Venezuela y Colombia no tienen muy bien hasta la parte norte de Ecuador llegó el frailejón fue bajando fue bajando exacto y allá donde Venezuela fue donde nosotros tenemos 90 especies somos el país que tiene más especies de frailejones entonces el frailejón sí es típico del ecosistema páramo pero no todo páramo naturalmente tiene frailejones ah bueno entonces en estas imágenes era señor el páramo de la Rusia tiene 20 especies exacto exacto y las que faltan todavía por determinar porque nos hace falta mucha investigación al respecto listo bueno estas son las otras coberturas que les estamos contando para que vean que no solo son frailejones sino también tenemos turberas arbustos chuscales bosques acharreados porque hay muchos arbusticos que también viven y que tenemos que tenerlos en cuenta ahora vamos a hablar como de los principales disturbios del páramo entonces como estábamos hablando ahorita en los páramos también los seres humanos estamos interactuando algunas veces desarrollamos unas actividades socioeconómicas que afectan esos ecosistemas entonces dentro de lo que hemos visto que se desarrolla está la agricultura está la ganadería por ejemplo cuando el ganado entra a estas zonas pisotea esos suelos tan frágiles puede quebrar los frágiles y las otras especies de vegetación también las fecas del ganado pueden contaminar toda el agua que tenemos allí ahí lo que más o menos pasa en casi en la mayoría es que se pierde la vegetación y se daña el suelo porque era lo que decía Patricia viene como una esponja se retiene la vegetación no se está cubriendo y protegiendo esa zona quitamos esa protección que pasa ya pasa el agua derecho y empieza ya no se retiene sino se va del lado entonces todos esos procesos esos disturbios afectan a la vegetación y afectan al suelo en diferente medida esa es una como una imagen para demostrar cuál es el porcentaje de páramos de afectación de los páramos que están en Colombia sí aunque digamos que hay unas afectaciones en los páramos lo que hemos evidenciado es que el 80% del área de páramos está protegida entonces la degradación no es tan alta pero si no estamos alerta ese porcentaje puede aumentar pero entonces cuando nosotros vamos a restaurar y ya la restauración significa recuperar un área o esas áreas que están degradadas dañadas queremos que nuevamente vuelva la vegetación queremos que nuevamente se recuperen las características del suelo una de las estrategias aunque no la única es trabajar con plantas y plantar individuos propios de cada ecosistema cuando nosotros ya decidimos que esa es la estrategia tenemos que decidir cuáles van de todas esas especies que existen en el páramos cuáles vamos a emplear o a utilizar entonces existen unos criterios que nos ayudan para definir cuáles son las plantas adecuadas para restaurar nuestro ecosistema entonces primero es de todos los tipos de formas que hay en los en los páramos definir cuál vamos a trabajar ya sea una turbera un bajonal un matorral pero hay que decidirlo previamente posteriormente es mirar cómo esas plantas y cómo se está estructurando o cuáles son las plantas principales de ese tipo de formación cuáles son las más características de los matorrales es cómo conocer eso es que creo que nos faltó algo Patricia si tienen claro que la restauración ecológica si todos le puedo preguntar a cualquiera y entonces también digamos que en la restauración lo que uno hace es cuando identifica un área que está degradada o que está afectada ayuda del ecosistema a que se recupere a que se restablezca entonces la primera fase como cuando uno va al médico es hacer un diagnóstico es conocer qué es cuáles son las características de esa área que vamos a restaurar igual que cuando uno va al médico me duele la cabeza entonces el médico manda unos exámenes revisa a ver por qué le duele uno la cabeza y ahí si manda unos tratamientos acá en restauración es similar lo mismo entonces primero diagnosticamos sabemos qué le pasa que tanto está enfermo si es algo leve si es algo profundo y posteriormente miramos qué estrategia vamos a emplear cuando definimos que puede ser que la estrategia sea plantar puede ser que la estrategia sea no llevar el ganado hacia esa zona o hacer un acuerdo o aislar pero cuando ya decidimos bueno nos hace falta vegetación propia de páramo y vamos a definir cuáles son las especies es cuando miramos entonces cuando estamos haciendo la restauración tenemos que recuperar todas esas interacciones que contamos anteriormente pero entonces qué hacemos para recuperar una forma la que les va ahorita a explicar Patricia que es con las plantas y necesitamos comunidades que puedan durar mucho tiempo para que la restauración sea exitosa porque uno no restaura por un periodo corto sino para que sea largo tiempo entonces esas comunidades iniciales de vegetación son muy importantes para lo que venga en adelante exacto y también una digamos que una condición muy importante cuando uno se aventura en un proceso de restauración es la paciencia porque por ejemplo en este caso de los páramos como son de crecimiento tan lento nosotros no podemos pretender que si hoy ponemos una planta de 30 40 centímetros de alto al otro día esté tremenda o sea no sino hay que tener mucha paciencia y con el conocimiento que uno tenga del ecosistema exacto entonces claro que sí depende mucho de varios factores en primero primero es qué tan degradado está el sitio donde vamos a trabajar porque hay hay especies que tienen unos requerimientos muy específicos que no podríamos llegar a plantarlas en áreas que no están listas entonces para eso es muy importante el conocimiento local del sitio primero saber cuál tipo de ambiente vamos a restaurar si va a ser un pelejonal un pajonal o si va a ser una turbera ya una vez sabiendo a dónde vamos a apuntar tenemos que conocer cómo está el sitio cómo está el suelo si realmente hay condiciones para que la planta que nosotros vayamos a introducir persista entonces eso hace parte del diagnóstico y es clave para decidir cuál va a ser esa como decía Carolina este grupo de plantas esa comunidad de plantas que vamos a plantar en el sitio y una cosita el conocimiento de la comunidad es muy importante porque ellos son los que han vivido han estado viendo cómo se comportan las especies o sea nosotros llegamos allá nuevos pero ellos son los que nos dicen miren en esta zona que está como en laguna encharcada ahí crecen súper bien estas especies entonces aparte del estudio científico de conocer las especies la comunidad es fundamental porque ellos son los que a diario están viendo qué está pasando en su ecosistema y son los que nos pueden dar todas esas herramientas en ese diagnóstico es importante cómo reconstruir la historia del terreno porque algunas veces llegamos y está inundado pero sabemos que después no está inundado entonces esa historia y esa reconstrucción de la historia es lo que nos va a permitir saber qué estrategia va a ser mejor o no para cierta zona digamos hoy en día que se habla de complejos de páramos que tienen algunas unidades biogeográficas comunes aquí lo que uno debe tener en cuenta para la restauración es encontrar lugares que estén en muy buena condición y que tengan características similares o la zona que ha sido afectada haya tenido características similares a la zona bien conservada para no modificar ese tipo de estructura si sino que haya un continuo exacto porque es que la mayoría de los procesos que llaman entre comillas de restauración es una siembra de plantas que no son ni siquiera de ese lugar porque hay que recuperar semillas hay que de golpe incluso hacer trasplante de algunas de de los de buen estado para poder recuperar ese desde luego la gente es un valor inmenso porque nos podrán dar memoria de lo que ha sido degradado lentamente porque hay degradaciones que son por quema esas degradaciones por quema pues toca trasladar tal cual lo mejor conservado de la cercanía de la misma latitud a ese lugar pero quería decirle eso es cuando uno piensa en la restauración ya en sí desde el punto de vista digamos intervención del suelo pero hay unos condicionamientos previos que uno debe trabajar así como hablamos de sostenibilidad la sostenibilidad tiene tres requisitos uno que haya recursos la restauración es costos si no hay debilidad económica ni para qué comenzar la restauración eso cuesta segundo que haya aceptabilidad social incluso yo voy más allá institucional que haya voluntad política administrativa de las corporaciones o de los municipios para que ese terreno a restaurar se le garantice que va a ser protegido en el proceso de restauración o si no le van a gastar un platal y después meten ganado y hasta ahí se acaba por eso es tan importante el diagnóstico todos los elementos que usted nos está comentando hace parte del diagnóstico y de la viabilidad de las áreas que definamos para restauración pero ya una vez estamos en un escenario muy ideal cuando ya nosotros hicimos todo el diagnóstico la caracterización sabemos cuál fue su historia de uso sabemos cuáles son los condicionantes ya tenemos un área y la duda es bueno y ahora qué hacemos nos va a tocar plantar de alguna manera porque es la manera es una forma de volver a recuperar ciertas cosas o incentivar el proceso ahí es cuando comenzamos a crear todos esos criterios para que como es un esfuerzo como tú dices tan costoso sea costo efectivo y parte de los criterios es seleccionar muy bien esas plantas porque esas plantas van a crecer lento y garantizar la supervivencia de las plantas parte de la correcta selección y parte también de saber cómo propagarlas deben existir las escuelas campesinas de restauración porque realmente los únicos que van a restaurar porque tienen permanencia son los que habitan en su cercanía o sea el biólogo que va y visita y diagnóstica y lleva lo hará en el año póngale 30 visitas de 365 días son 335 días que está en manos de quien por eso por eso es que pero la idea no es llegar a restaurar la idea es que aprendamos a conservar los páramos a que toda nuestra sostenibilidad como decían sea amable o sea que toda nuestra agricultura nuestros cultivos todo lo que hagamos allá no lo conservemos que estemos en equilibrio podríamos decir y en el momento que hagamos los procesos sean totalmente participativos porque es lo único que le da sostenibilidad a todas esas acciones a todos esos criterios de decisión si hacemos un manejo de coberturas lo único que le daría continuidad y digamos si recuperaríamos a largo plazo los bienes y servicios que estamos pensando es que haya participación activa total de las comunidades que están habitando el territorio y es que ahí no podemos olvidar que el proceso de restauración ecológica involucra dos aspectos importantes uno es que son las interacciones lo que prima acá en el proceso de restauración no solamente entre una planta y un animal sino del ser humano con ese ecosistema bueno acá se sabe la canción de fondo de Ernesto Pérez y por otro lado por otro lado un aspecto fundamental es el respeto entonces vuelvo e insisto o sea como lo que decía Carolina es muy cierto lo más triste es tener que llegar a un proceso de restauración lo mejor sería que viviéramos en la conservación y la conservación se basa en el respeto que nosotros tengamos frente a esos ecosistemas no solamente porque nos dan un servicio que nos favorece para nuestro bienestar humano sino simplemente porque ellos también tienen ese derecho de estar ahí en buenas condiciones entonces continuemos con digamos que ya subimos todo el proceso de restauración con participación comunitaria y en ese mismo criterio de decisión está como decía Sandra valorar que las plantas tengan interacciones el mayor número de interacciones bióticas que den recurso a la fauna alimenticio que promuevan mucho la polinización además de su funcionalidad como tal y tomar en cuenta el conocimiento de los saberes locales en esas decisiones para que ellos sepan que las plantas que ellos están propagando que van a iniciar el proceso de cuidado y propagación corresponden a plantas que tengan algún significado cultural o importancia social mirar que es y algo que es determinante es que se conoce muy poco de cómo propagar esas plantas de páramo hay muy pocos estudios entonces ese es un derrotero entonces cuando ya definimos que vamos a consolidar viveros para producir las plantas porque efectivamente hay una reducción de la llegada de plantas al sitio también tenemos como unas claves para que ese proceso sea mejor que lo hagamos de una manera ordenada o consciente y no comencemos a propagar por propagar cualquier planta que veamos entonces primero partimos de criterios de selección de las especies y es muy clave tener presente que las especies y los procesos en los páramos son lentos entonces es un espacio temporal de la realidad yo en zonas bajas en seis meses puedo tener un individuo de 50 centímetros en páramo no entonces es muy claro saber que es un proceso a largo plazo y también ahí es importante que sepamos que cada especie tiene su particularidad unas van a crecer más rápido otras más lento unas van a requerir más agua otras menos agua unas luz otras oscuridad entonces es importante si ahorita vamos a mostrar del páramoso yo quería decirles cuando se escogen estas especies también tener en cuenta todas las adaptaciones ¿no? cuando se las escogen algo que no sé si les dijimos es que aparte de la dispersión de por mamíferos y aves la mayoría de especies de páramo son anemócoras se dispersan por el viento entonces cuando nosotros vamos a hacer una estrategia de restauración por ejemplo en el área no hay dispersadores no hay nada uno con que pueden empezar con esas especies que se dispersan por el viento entonces cuando empezamos a conocer las plantas qué características tienen cuando hacemos nuestros diseños de restauración acá que vamos a plantar empezamos a saber eso ah bueno pero estas plantas por este tamaño pueden crecer así necesitamos que crezcan rápido ¿por qué? porque no tenemos cobertura vegetal o necesitamos desenriquecer entonces buscamos las que son dispersadas por las aves también es muy importante después de saber cuáles plantas son cuáles especies son saber cómo es la fuente de cuáles son los sitios donde vamos a obtener esa semilla ahí ahorita les vamos a presentar una publicación donde aparecen como unos tips que tenemos que tener en cuenta para la colecta para la selección de los sitios y para el registro de esa información los espacios de propagación de plantas o los sitios como los viveros o sitios de propagación son lugares donde se puede aprovechar para la producción de nuevo conocimiento y fortalecimiento de lazos comunitarios porque todos estamos trabajando por una misma línea entonces ahí podemos aprender de los adultos aprender enseñar a los niños entonces son los espacios de generación de apropiación y de replicación de todo el conocimiento como todo tipo de vivero o tipo de propagación hay que manejar las especies como digamos las plagas realizar unos registros cuidadosos para poder tener información para tomar decisiones es muy importante que las plantas como vimos son tan singulares los páramos si nosotros estamos llevando plantas de páramo de un páramo a otro páramo de otra cordillera estamos cayendo en errores entonces la recomendación es que usted seleccione sus fuentes usted propague y plantelas en sitios muy cercanos a las zonas donde obtuvo el material vegetal hay otro error que a veces se comete es que encontramos un árbol con varias semillas y cogemos todas las semillas del mismo árbol todas todas nos las llevamos las llevamos y las propagamos después las llevamos a la zona pero en todas todas esas semillas tienen como la misma genética entonces pasa algo y todos los individuos se pueden morir entonces ¿qué debemos hacer? no cojo de este árbol cojo de este cojo de otro para que haya una variabilidad o sea haya una diversidad genética si pasa algo si llega una plaga pues el insecto dice no esta no me gustó me voy a esta pero entonces unas pueden sobrevivir entonces también recolectar las semillas es bien importante a la hora de propagar que ya me voy pero quería preguntar es que en la finca de mi mamá recientemente vi un frailejo pero no consideraría que esa zona es un páramo creo que no entonces también quería preguntar eso si todos los frailejones aparecen en páramos o desde o qué condiciones tiene que haber para que un sitio se considere un páramo ¿qué zona es? ¿dónde es? es en Sopo es una zona alta pero no es demasiado alta es que está pasando también algo que es el cambio climático ¿no? pero también lo que pasa es que las semillas de páramo pueden viajar por el viento por el viento y pueden llegar a sitios como son plantas que son han evolucionado en condiciones de estrés tan alto pueden germinar ¿sí? pueden germinar y darse y es un proceso que se llama paramización en qué zonas que eran bosques por las condiciones de suelo de deterioro llegan las plantas de páramo bajan porque las páramos han subido han bajado a lo largo de su historia y tienen algunas especies pero no son como páramos como tal sino que contienen especies de páramo eso es lo que puede pasar sí pero es diferente son muy resistentes crece pero no necesariamente son porque son muy exitosas en esos ambientes pero no quiere decir que ahí tengamos un páramo sino que hay vegetación de páramo colonizando esos sitios entonces sucede comúnmente y son espacios donde hay bosque donde llegan especies de páramo algo que no hemos mencionado y también es importante es el cambio climático ahorita se está viendo que los frailejones están siendo muy afectados por una polilla que después llega un hongo y la ataca entonces ahorita creo que es como el principal problema que ahorita tienen los frailejones y una de las hipótesis puede ser que por las condiciones que han cambiado las polillas han subido y han empezado a encontrar los frailejones alimentos entonces también tenemos que pensar que el cambio climático juega un papel importante en todas las cosas y también los procesos de producción de frutas y producción de semillas perdón de flores como son tan asociados a los cambios de temperaturas de precipitación han cambiado entonces en épocas donde esperábamos que tuviéramos producción de fruta de uve monte es muy corta teníamos que a lo largo de dos meses por decir octubre noviembre ahora solo se presenta durante 15 días del medio de octubre y las semillas que estamos revisando no están tan polinizadas o sea los frutos no tienen tantas semillas entonces es un fenómeno que se está estudiando como los procesos de cambio climático están modificando los patrones de evaporación y frutificación y eso se combina con otros aspectos como daños a los páramos y no sabemos eso es un señal muy incierto no sabemos cómo van a ser esos procesos de regeneración más adelante y eso también altera la dinámica de la fauna porque digamos que la fauna sabía que en una época encontraba ciertos frutos pero ya no entonces empiezan a distribuirse en otras zonas y en otras épocas para buscar esos recursos entonces por eso es muy importante que nosotros cuando definimos esos criterios tengamos un grupo de especies que respondan a las características del sitio y a las características tanto de ambiente como de interacciones entonces muchos de los elementos sobre cómo propagar esas especies de los páramos cómo hacerlos cómo seleccionar las especies cómo conectar las plantas dónde hacerlo lo encontramos en una aplicación que la pueden descargar de la página del Instituto Humboldt que se llama Viveros de Páramos para la Restauración Ecológica acá tenemos una soy coautora del libro pero recoge es importantísimo que el libro recoja todas las experiencias de viveristas de Páramos durante aproximadamente cuatro años participaron en el proyecto de Páramos Unión Europea no solamente haciendo intercambio de conocimiento pero también haciendo prácticas de producción de plantas de Páramos en sus viveros entonces les recomiendo que pues afortunadamente no tenemos ejemplares porque se acabó muy rápido pero lo pueden descargar de la página del Instituto Humboldt donde encontrarán estas y muchos otros tips para que practiquen para que seamos conscientes de la importancia de recuperar los páramos y si ya en algún momento decidimos que vamos a producir plantas para restaurar tengamos los criterios adecuados para que los esfuerzos económicos que son elevados se repercutan en la recuperación de un ecosistema tan importante tal vez uno de los más sensibles para todos nosotros que vivimos y antes no nos podemos ir sin decir que todos los procesos de restauración tienen que tener un seguimiento un monitoreo deben ser a largo plazo no podemos ir plantar dejar ahí olvidarnos tenemos que seguir estudiando qué pasa en el ecosistema cómo se comportan esas especies pueden llegar especies invasoras es muy importante mencionar retamos espinosos una especie que está desplazando el frailejón y las especies del frailejón tenemos que también conocer qué especies exóticas invasivas invasoras perdón están llegando a estas zonas tenemos que aprender a conocerlas porque nosotros mismos las llevamos cogemos la ramita y nos la llevamos a la casa la llevamos al palmo y estamos generando que se vayan dispersando más entonces por el retamo espinosos y tenemos en otra charla hablar de él pero con el retamo muchas veces nosotros sin darnos cuenta llevamos las semillas en los pies entonces entramos al páramo y llevamos la semilla y ni cuenta nos damos entonces también es muy muy importante que tengamos mucho cuidado cuando identificamos esas especies invasoras porque a veces por hacerle un manejo aumentamos el problema digamos los incendios todo ese tipo de cosas pueden estar afectando nuestros ecosistemas y los servicios que brinden no sé si te dan otras preguntas digamos que esto es como una mirada muy general para llegar a la producción de plantas pero nuestra idea era primero establecer la importancia del páramo y que para producir una planta tenemos que tener como un conocimiento de para qué cómo dónde y para dónde la vamos a llevar no solamente hay muchos esfuerzos de producir plantas fraile home empezando y no siempre tenemos que tener un conjunto de plantas seleccionadas adecuadamente para cuando las llevamos al sitio garanticemos que vayan a persistir y asociado con un proceso con las personas que viven en el territorio con las comunidades de los territorios para garantizar que subsistan y persista el proceso que se ha evaluado monitoreado que se ha adaptado a las condiciones cambiantes para poder tener una restauración más efectiva bueno entonces ya para finalizar pero si tienen preguntas ya para finalizar vamos a hacer unas preguntas tenemos un par de preguntas desde transmisión vale la primera bueno ambas son laboradas por nos las envía Anderson Murillo que nos salió desde Ecuador nos ve desde Ecuador y pregunta cuál es la primer cuál es la principal función que desempeñan las briofitas en los páramos que si todos tienen musgos y hay otra pregunta es si se podrían considerar a los musgos como buenas especies para la restauración ecológica entonces si pueden de manera como muy concisa responderlas perfecto creo que si los briófitos también son reguladores hídricos su propagación también debería hacerse cuando nosotros estamos enfocados a la recuperación de turberas entonces en el momento de recuperar turberas debemos escoger vegetación propia entre ellas los briófitos y vegetación tipo cojín entonces en los criterios de selección de las plantas dependerán de los tipos de vegetación que nosotros vayamos a trabajar pues los briófitos son muy importantes si usted en el páramo ven esos cojines que hay en los páramos y esto es lo que realmente hace también esa retención de agua que la tienen ahí acumuladita entonces si es muy importante y de pronto la persona que nos está preguntando es que siempre hablamos de estas plantas de árboles de arbustos y si tenemos que seguir estudiando también esos briófitos como podemos empezar una sucesión que es ese cambio de plantas en el tiempo empezando desde los musgos igual los briófitos también son considerados como indicadores de buena calidad de un área entonces cuando tenemos muchos de estos briófitos sabemos que las condiciones son adecuadas son buenas cuando empiezan a escasear eso es un indicador de que algo está pasando como de alguna plaga o alguna intervención que puede estar afectando esa vegetación no quería agregar o tengo este comentario que para la restauración es importante tener especies dinamogenéticas de una parte y dos sí o sea precursoras sí y en segundo lugar que sean igualmente identifiquen o referenciadas para poder saber dónde están y poder hacer el seguimiento en sus momentos de reproducción sí eso sería importante a eso nos referíamos como tener como conocer cuáles van las especies que van a ser pioneras cuáles van a ser las especies estructurantes y cuáles van a ser las especies que son de etapas más avanzadas dentro de lo que nosotros dentro del modelo que hayamos desarrollado para la cobertura que vamos a trabajar entonces y sí los las fuentes de plantas las fuentes de semillas y esquejes que técnicamente se llaman fuentes de hemoplasma hay que georreferenciarlos hay que saber dónde están hay que hacer un seguimiento de sus procesos de floración y fructificación para mirar esas modificaciones que estamos contando que estamos encontrando ya en el páramo y cuando ya definimos qué es la especie definimos protocolos de recolección hacemos estrategia de recolección en tales épocas yo sé que más o menos esta especie está lista yo puedo ir a colectarla y después guardar la semilla pero todas esas cosas las podemos encontrar en la publicación yo tenía era una pregunta en lo que respecta todo el tema de hongos y líquenes pues por lo que tengo entendido las redes miceliales de hongos a nivel subterráneo también son muy importantes en lo que es todo el transporte de nutrientes en las plantas entonces no sé si digamos que en estos procesos de restauración se tiene en cuenta estos factores fúngicos y de líquenes que tengo entendido que también son muy importantes y cómo se realiza ese proceso sí las redes de hongos y micorrisas de los asociadas a la vegetación de páramo es muy muy importante y gracias por hacer la pregunta o el comentario lo que sucede es que han sido muy poco estudiados pero se sabe que en época de sequía en algunos estudios que se hicieron en Montserrat en el páramo de Montserrat en Trailejones hay una asociación entre la supervivencia de las plantas y la presencia de ciertas especies en sus raíces en ciertas especies de micorrisas y ayudan a que cuando las plantas digamos son la siembra de otro sitio si ellas ya tienen esas estructuras en sus raíces persisten más tienen mayor supervivencia aguantan más que las plantas que no tienen esas micorrisas pero ha sido poco estudiado sin embargo es una interacción muy importante porque no solamente garantiza acceso hídrico sino también acceso a nutrientes y posibilidad de que la planta resista condiciones adversas en cuanto a estrés incluso cuando se hace la plantación de muchas especies es importante que nosotros conozcamos cuál es la micorrisas asociada que tiene esa planta para que sea exitoso su crecimiento lo que pasa es que ha sido muy poco estudiado qué se hace por lo general porque como sabemos la importancia de las micorrisas pero no tenemos como ese insumo de saber ni de producción de micorrisas entonces qué hacemos cuando estamos ya en un sistema de producción llevamos un poquito de suelo de los sitios donde encontramos esas fuentes de germoplasma y lo mezclamos con el suelo en que utilizamos para los contenedores de las especies que estamos propagando entonces es una manera de garantizar que exista la micorrisas y que cuando esta planta está creciendo comienza la asociación en la raíz bueno ahora vamos a hacer una pregunta dale la pregunta la última pregunta quería preguntarles la última pregunta por parte de ustedes y nosotros vamos a hacer ahorita una pregunta para rifar un libro uff re bien no quería preguntarles de pronto si hay algún espacio como para uno a mi me gusta mucho todo este tema y me gustaría como aprender más prácticamente como desde lo teórico también pero en la práctica pues quería preguntar eso pues mira desde las universidades la universidad nacional la universidad javier la nueva universidad distrital digamos que ahorita se me vienen tienen semilleros tienen está el grupo de la nacional que hace parte Patricia nosotros venimos de la escuela de restauración de la javeriana entonces en estos espacios que son grupos de estudiantes también pueden ir profesionales se hacen constantemente foros se hacen charlas se encuentran se hacen prácticas tienen proyectos entonces las universidades se están generando también todos esos espacios para que la gente esté aprendiendo de el tema de restauración ¿cierto? Sí, claro hay muchas digamos que restauración tristemente bueno está de moda entonces hay muchas organizaciones instituciones públicas no privadas donde pueden hacer pasantías también donde se pueden hacer voluntariados y están esos tipos de investigación donde uno puede aprender más y también está pues la voluntad de cada uno de ustedes de entrar a las páginas todas las publicaciones que tiene el Instituto Jumbo lo que han hecho otras organizaciones en interesarse más y cómo hacerse parte a partir primero del conocimiento y luego pues a partir de la acción que es lo que necesitamos Sí, y como es un mundo tan amplio todos los temas que hemos abordado hoy también es como identificar esos grupos de investigación que traten los temas que pues que sea de tu interés desde el grupo desde el Instituto Jumbo también hay muchos grupos de investigación que también pueden vincular a personas interesadas en el trabajo pues de ciertos temas Bueno y entonces ahora va la pregunta ¿Qué es un grupo de investigación? ¿Qué es un grupo de investigación? ¿Qué es un grupo de investigación? Gracias.